Música Traigo de mi tierra un saludo de amistad Junto a mis amigos somos la compañía Aprender en la comunidad valoramos la vida Mi nombre es Edward Robinson Chwin Tejín Represento a la institución educativa de Txin Nazaret De la Ojea Libir y Maza del Pueblo Abajón Voy a dar a conocer mi testimonio Ante el aumento de contagios y las muertes en las comunidades Recorrimos a las prácticas medicinales de nuestro ancestro Mis padres y toda la familia preocupados por la salud de mi abuelo y mi hermano mayor Que les faltaba oxígeno y estaban sin reacción De pronto recordé la clase de las plantas medicinales enviadas por la maestra Y con mi abuela realizamos un preparo ancestral con las plantas como son Sunkongasun que es una variedad de Kion, Mokura y Limón Lo chanqué, lo herví y luego saqué una pluma de una gallina La más grande lo remojé en el preparo y lo apliqué por la boca hasta que llegue a la parte más profunda de su garganta Fue una desesperación pero era la única opción Una vez aplicado, dentro de unos minutos arrojaron flema de un color verde oscuro Los pacientes empezaron a mostrar síntomas de mejoría Desde ahí se tomaba una copa en la mañana, tarde y noche Esto pudo aliviar la salud de mi abuelo, mi hermano y de los demás familiares Gracias a Dios, todos recuperamos la salud y estamos bien Este aprendizaje fue transmitido a otras familias para cuidar la salud de los comuneros Recuperando de esta manera el saber ancestral Este aprendizaje fue significativo para mí porque lo viví y lo experimenté en persona Y puedo recomendar a mis compañeros y toda mi generación el uso de las plantas medicinales Que son muy efectivas para el cuidado de la salud en esta situación Además, cumpliendo con los protocolos de seguridad que el Estado ha dispuesto para todos los ciudadanos Gracias